Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Dictadura confisca el edificio alquilado por la OEA en Managua. Almagro señala que la ocupación ilegítima de la sede no había ocurrido ni en las peores dictaduras. Organización de Derechos Humanos denuncia reanudación de juicio político contra Edgar Parrales. En El Pulso analizamos la expropiación de la sede de la OEA en Nicaragua. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 26 de abril de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. La vicepresidenta ilegítima Rosario Murillo anunció que el edificio donde funcionaba la Organización de Estados Americanos en Managua será declarado de utilidad pública. Investigaciones indican que el edificio de dos pisos, ubicado en las sierritas, es una propiedad privada y los dueños del inmueble le alquilaban únicamente la planta baja al organismo. Sin embargo, el régimen decidió apropiarse del lugar. El bien inmueble que ocupaba la oficina de la deplorable OEA, despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al estado de Nicaragua, quien a través de la unidad ejecutora, en este caso el Instituto de Cultura, va a desarrollar el Museo del Infame. ¿Qué más infame que ese Ministerio de Colonia? Y este acuerdo que ha dado a conocer la procuradora entrará en vigencia al publicarse en la Gaceta. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que el cierre unilateral de la oficina del organismo en Managua y posterior ocupación nunca había ocurrido ni en los tiempos de las peores dictaduras en la región, incluidas las que ha vivido en Nicaragua. En una carta enviada a la presidencia del Consejo Permanente, Almagro aseguró que la policía se apoderó de los archivos, así como de todo el material existente, al tiempo que los funcionarios de la Secretaría General pueden correr serios riesgos. Sostuvo que el hecho es absolutamente despreciable en términos jurídicos, políticos y éticos, y constituye una acción violenta y atentatoria de la normativa internacional. Por tanto, la condenan y repudian. El Ministerio de Relaciones Exteriores nombró a Yeseyla de los Ángeles Baca Cuadra en el cargo de agregada comercial con rango de consejera de la Embajada de Nicaragua en Suiza. La funcionaria también representará a la dictadura ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra. Este día también Migración publicó que el cubano Pedro Nieves Valdés Méndez, entrenador de boxeadores nicaragüenses, fue nacionalizado. La institución señaló que Valdés tiene residencia ininterrumpida desde 2019 y posee vínculo de consanguinidad con ciudadana nicaragüense. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que oficiales de la policía orteguista trasladaron al exdiplomático Edgar Parrales, de 79 años, de su casa donde está bajo arresto domiciliario al Complejo Policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote, para continuar con el juicio político en contra del opositor. La organización protestó contra lo que considera una forma de sembrar su sobra y miedo en la población. A su vez, el exembajador y su político Mauricio Díaz, de 71 años, cumplió hoy 260 días detenido. En todo este tiempo que ha estado en cautiverio, solo se ha visto una fotografía del reo de conciencia, en la que se muestra bajo de peso y custodiado. Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial y director del oficialista Canal 4, se solidarizó con los medios gubernamentales de Rusia, suspendidos tras las sanciones por la invasión a Ucrania. Durante un foro virtual, promovido por los medios de Vladimir Putin, Ortega Murillo dijo que las agencias Sputnik y Rocha Today RT sufren censura y agresiones de Occidente. El hijo de los dictadores aprovechó para justificar la represión contra la libertad de prensa en Nicaragua, acusando a los medios independientes de lavado de dinero. En el caso concreto de Nicaragua podríamos mencionar, por ejemplo, cómo se han evidenciado prácticas delincuenciales, por ejemplo, como el lavado de dinero. Estas prácticas delincuenciales, como el lavado de dinero, se escudan en lo que han mal llamado, entre comillas, periodismo independiente, que de independiente no tiene absolutamente nada. Son mercenarios, son delincuentes, son traidores a la patria, que reciben fondos de Estados Unidos, reciben fondos de la Unión Europea en formatos ilícitos y luego los destinan para actividades que atentan en contra de la seguridad y la estabilidad de nuestros países. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Rosario Murillo confirmó que el régimen pasará a manos del Estado el edificio donde funciona la OEA en Managua. Ahí pretende instalar un museo de la infamia. Al respecto, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macphils, publicó en su cuenta en Twitter que el único museo que ve en Nicaragua es el Museo del Chipote, en referencia a las celdas donde se encuentran los presos políticos encarcelados en el contexto electoral. Macphils añadió que allí, como en el campo de concentración de Auschwitz de la Alemania nazi, los nicaragüenses libres van a recordar a los 180 valientes y juntos a las futuras generaciones dirán nunca más. También reveló que el día miércoles 27 de abril, el organismo abordará el asalto a las oficinas de la OEA en Managua. Conversamos sobre el tema con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. Para declarar de utilidad pública una propiedad hay que hacer un juicio, hay que hacer un juicio, entonces no de ninguna, yo creo que ya aquí, claro, sabemos que aquí no existen leyes, que no existen tribunales que actúen de conformidad con la ley y entonces cuando ya la dictadora anuncia, todo el mundo le da para un hecho, pero eso no tiene ningún valor, hay que esperar a ver qué adecesio, qué farsa de juicio, de expropiación van a montar para darle apariencia de legalidad a una confiscación. Aquí lo que están haciendo es despojando prácticamente de la propiedad al dueño. Ya lo anunció la dictadora, pero propiamente una expropiación, como ya lo anunció, tiene que haber un juicio que está determinado en la ley. Doctora, no se había visto ninguna situación así con una sede, bueno, una sede que estaba, tengo entendido, alquilada y que gozaba de inmunidad diplomática. Sí, ese ya es otro aspecto. Específicamente nos basamos en la carta. El secretario general Almagro, el día de ayer, le envió una carta al presidente del Consejo Permanente, informándole de la situación que se estaba viviendo en Nicaragua. De todas las cosas que ya se han dicho, que viola la carta de la OEA, que viola la Convención de Viena. Hay una mención de parte de Almagro, para la presidenta del Consejo Permanente, donde le menciona un encuentro que en 1987 firmó el canciller Miguel de Cotto con la OEA, donde se comprometía precisamente a garantizar todas las inmunidades y todo, todo, de la sede de la OEA. Entonces, viola también acuerdos específicos. Entonces, prácticamente, Nicaragua está quedando como un delincuente internacional. ¿Qué esperan ustedes de esto, que haga en este caso la OEA o la Comunidad Internacional? Bueno, allí, en esa carta que le mandó, es la reacción más seria que yo, porque el primer comunicado que hizo Almagro me pareció muy liviano. Pero esta carta que le mandó ya a la presidenta del Consejo Permanente, es una carta ya muy bien fundamentada, y entonces prácticamente le dice que pone toda la información para que el Consejo Permanente y sus estados miembros tomen las decisiones que consideren convenientes. Entonces, yo espero de que muy muy pronto el Consejo Permanente se tiene que reunir y tomar una decisión con respecto a Nicaragua. Al régimen dictatorial más grave, importante, que se deduce. Ya nosotros nos habíamos, que estábamos preocupados por la seguridad de los trabajadores que hay allí. Trabajadores que se consideran trabajadores de la Secretaría General de la OEA. Y entonces, en la carta, en la carta que le manda Almagro, al Consejo Permanente, le dice que están preocupados por la seguridad de esos trabajadores. Son nicaragüenses, trabajadores nicaragüenses. Pueden estar siendo sometidos a presiones, pero ¿qué pueden saber funcionarios completamente administrativos? ¿Me entendés? Pero definitivamente, como aquí van contra todos, nosotros también como organismos de derechos humanos tenemos preocupación por la seguridad, por la presión a la que podrían, podrían, no sabemos, estar siendo sometidos. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores. A quienes les consultamos, ¿qué opinan sobre esta nueva confiscación de la dictadura? Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Considero que es una injusticia que confisquen esa casa, ya que estaba en alquiler, las dueñas son unas señoras que vivían en el tercer piso y por lo tanto no tienen por qué confiscarle a alguien que alquila tu casa. La constitución política prohíbe cualquier forma de confiscación. Sin embargo, nosotros hemos visto que ya hace varios años la redacción de 100% Noticias, la de Confidencial, fueron confiscadas. Entonces, algunas ONG también están de camino a la confiscación. Hoy que es una sede diplomática, en realidad no es nada de sorprenderse. Lo que pasa es que sí está claro que es algo vengativo, que es algo vulgar por parte de este régimen criminal. Es intolerable que se haga esto. No porque sea la OEA, de hecho, la OEA ha quedado debiéndole demasiado al pueblo de Nicaragua. Y aún así no se merece esto porque son abusos. Bueno, por una parte, sí está bueno que les haya confiscado el edificio de Managua, la OEA. ¿Por qué? Porque nunca hicieron nada por Nicaragua. Cuatro años, sesiones, sesiones, bla, 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 bla. Y nunca hizo nada Luis Almagro para Nicaragua. Ese era claro el colaboracionismo que mantenía Luis Almagro con Ortega. Luis Almagro con Daniel Ortega mantenía un romanticismo en lo cual nunca le permitía hacer nada a Almagro Ortega. Yo opino que internacionalmente nunca hacen nada y ahora tampoco. No creo que hagan algo. Para mí que se está metiendo su propio cuchillo porque no puede confiscar algo que no está él. Es un robo descarado porque de esa manera se tienen una venganza por haberlo declarado ilegítimo el gobierno como sí lo es por haberse robado las elecciones al apresar, al tener presos a todos los candidatos. Así cualquiera gana una competencia. Si empieza a dispararle a los demás que están compitiendo con él, usted ganará. Ese Ortega es un dictador caricaturesco. La verdad que merece la condena internacional y la extradición a Estados Unidos para que la Corte Penal Internacional lo juzgue por los crímenes de lesa humanidad. Se está robando todo el pueblo siempre, robando y robando a todo lo que nos cuesta a nosotros. Pero ni siquiera Anastasio Somoza de baile nunca se atrevió a hacer esto. Entonces no hay que asustarse. Como te digo, hay que esperar a qué juicio va a ser y además de quién es esa casa. Sí, porque tenemos entendido que era una casa que estaba en alquiler. Alquilada. Es una casa alquilada. ¿Quiénes son los dueños? A mí me parece que esa es una agresión al derecho de propiedad. Porque no le pueden obligar. ¿Cómo van a declarar de utilidad pública? Tienen que demostrarse en un juicio. Tiene que haber un evaluo catastral. Es un juicio. Un juicio sumario, pero es un juicio. No puede solo con una orden visceral del alfasario Murillo. Ya damos por un hecho. Y hablar que si ella dijo, se la vamos a quitar, pues ya sabemos que ellos andan robando y arrebatando por todos lados. Pero ella habló que se declarara de utilidad pública. Ella no puede decir que se declarara de utilidad pública. Eso tiene que ser un juez en un juicio. O se la arrebatan y se la roban, ¿verdad? Pero ella está usando una figura jurídica. Y entonces ahí es donde tenemos que ver cuál va a ser la farsa de declaración de utilidad pública que van a montar para que haya coherencia entre lo que esta mujer afirma. Pero fíjate que esta mujer tiene que estarse manejando eso a nivel de abogados con ella. Seguro que ya le aconsejaron que monte una pantomima de juicio de declararlo de utilidad pública. No hablemos de abogados en general. Son los adláteres, las personas que trabajan con ellos. Este, ¿me entendés? Y los jueces, aquí no hay jueces. Aquí lo que hay son testaferros o yo no sé cómo se les puede llamar de monigotes. Ella mencionaba que van a ser un tal museo de la infamia. ¿Qué opina usted acerca de esto que quieren montar? Esa es otra reacción visceral. Porque en todo caso, si se pudiera montar un museo de la infamia, había que montárselo. Ellos tendrían que estar como figuras principales en ese museo, como los mayores infames de aquí de Nicaragua. Es más que todo un mensaje político que le quiere mandar. Es un mensaje político, un mensaje visceral. Y siempre, siempre en la línea de insultar a los opositores, a los dirigentes de la oposición y al pueblo de Nicaragua en general. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy amable. Bueno, comandó. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial que se lanzó de músico a productor audiovisual, a dueño del Canal 8 y otros negocios, ahora propuso discutir formalmente la producción, comercialización, tenencia y consumo de cannabis activa o marihuana, de manera legal en Nicaragua. Ortega Murillo consultó en su cuenta en Twitter si valdría la pena conversar el tema con especialistas radicados en países de América, donde la despenalización del cannabis ya es una realidad. El hijo de Daniel y Rosario debatió con sus seguidores si la marihuana sativa podría manejarse bajo un modelo de economía familiar que favorezca a la micro y pequeña producción del campo y la ciudad. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso. 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 Gracias por ver el video.